Hola, 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 chicuelos Jornada de Europa League Me toca con el Parapananitak Naikos, no sé cómo No entiendo, creo que es No sé, croata, no sé De Grecia, ¿eh? Bueno, la cosa es que La vuelta de la fase de grupos Con el Ay, con este tipo que no se pronuncia Así que, empezamos partido A ver si ya hago algo, muchachos Soy muy chévere, ¿eh? No logro ganar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión Estamos esperando la salida de los equipos Que se cumplen las formalidades previas Queridos amigos Les habla Mariano Clos Aquí estoy acompañado por el gran comentarista El número uno El señor Fernando Niembro Hola, Mariano ¿Qué tal? Felices de ver Un gran partido Un saludo para todos Manchester City Termina salvándose de manera increíble Zabaleta Se gana los merecidos aplausos de los Inter Estaban para el cachetazo en esta contra Fue una entrada salvadora a la de este jugador Le pegó Y da el arquero Fenomenal Nunca vi una versión igual Fantástica Tremenda atajada Siempre resulta alentador Empezar el partido Acechando el arco rival Esto permite Ir ganando confianza ¿Qué gran partido estamos viendo? ¿Cuántos pases van? La juega larga Cerquita del córner Uh, justito llegó el corte Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo ¡Gabarre fuerte! No, pues, pero... Traba la pelota Barriendo Fue limpio el quite A Isaac lateral Higuaín Gran pase a través de la defensa Maldición Manchester City Está mostrando solidez En estos minutos del primer tiempo Algo que no venía siendo últimamente Intenta un pase al vacío Higuaín Abren muy bien la defensa Con este pase ¿No lo tocó ahí? Sí señor Tiro libre Abren el juego Con ese pase Gol en contra Tremendo Bueno, fue mi gol Pero Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Y no es para menos Ey, siéntese Bestias No me dejan ver Allá Vamos, vamos Yo dije Si no consigo la agradecación En mi casa Tengo que buscar La agradecación De visita Tengo que buscar La agradecación De visita De la guay Y no es para Aguantar Este resultado Porque Pase largo Buscándolos de arriba Es un pase Que rompe La defensa Uff, ese negritillo Me lo ganó Ahí lo taso largo Del arquero Zabaleta La juega bien Hacia adelante Le pegó No más Gran salvada Del arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Y jugada Selequina El balón Va al medio Bien Vamos muchachos Vamos Hay que buscar La agradecación Extraordinario Con esto Me pongo A dos Del puntero Claro Si no ganan Nosotros Y con estos goles Realmente Le están metiendo Muchísima presión Bien Muchachos Bien Lindo Aprovechó Muy bien El espacio Que tenía Delante Del arco Y desde allí Nunca 2-0 Primer tiempo Vamos 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 A acción De tiempo Hay dos goles De diferencia En el marcador Pero la historia Puede cambiar En los últimos 45 minutos James Rodríguez Abre el juego Por la izquierda Pase largo Al hueco Intercepta justo Ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Zané Gran pase Consigue rechazar Zané Busca atacar Por el lateral James Rodríguez Santi Allí la va sacando Fuerte hacia adelante Rodrigo Allí va Tira el buscapié Unos entrenos Turo Parece que el técnico Mandó a jugar más Por afuera ¿No niembro? Sí Es lo mejor Que puede hacer Para desarticular Una defensa Que hasta ahora Se mantuvo bien cerrada Cuando no se puede Por el medio Hay que aprovechar Todo lo ancho Del campo de juego Bueno, calmate Calmate Me parece que la quiere Enganchar para adentro Errores Por errores Que pase Con que delicadeza Que le mete el espacio Obvio Obvio Por la salida Por la salida No voy a ir Por la salida No voy a ir Por la salida No voy a ir Yo creo que el rival Solo se dedique A tirar centros Supongo que tendrá Variantes Abre la defensa Con un pase Entre líneas La madre No me deja Agasar El balón Va hacia el otro lado Para el otro costado Zabaleta Busca lastimar Desde la derecha Con esa corrida A lo largo Por arriba Centro de Zabaleta Cabezazo Pero no Vamos Cabeza bien No cabeza bien Yo Y ojo Jugando con equipo Suplente Mejor Consigo mi primera Victoria Muy bien Europa Ali Vamos Vamos Muchachos La juega profunda Nos dejó Mudos O se dispara Ay Cargajo Cargada Si me empataba Valía carpeta Si Me gusta Corta Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Me parece Que no hay tiempo Para más Lo termina En cualquier momento Saque desde la banda Higuaín Lúbaco A ver si lo encuentra Muy buenos pases Buena Primera victoria En Europa Y muchachos Vamos a ver Cómo estamos En la clasificación Atacaron Les costó ganar Pero hay que elogiar A los dos equipos Por no bajar nunca Los brazos Durante el encuentro Mariano Fue un verdadero Privilegio Uy a 5 O sea Y me toca Partido de directo Con el Antrec Y con el Santa Clara Bueno muchachos Lo dejamos aquí Nos vemos En este video A pilas Gracias